Cada día el sol sale poquito a poquito y durante el día sigue iluminando más y más. ¡Un rayito de luz para cada día! Para recortar los valores con historias que dejarán una huella importante en tu vida. Hola, hola, amiguito y amiguita. Me alegra iniciar este mes de junio contigo. Y recuerda que si quieres brillar como los rayos de la luz del sol e iluminar el mundo entero, entonces no te pierdas ninguna aventura al lado de nuestro amigo Jesús. ¿Listos? Pues allá vamos. El versículo para hoy se encuentra en Hebreos 12.2. Dice así, puesto los ojos en Jesús. Y la historia se titula ¿Qué miras? No quiero ser indiscreta, porque si te pregunto qué miras, me puedes responder. No te importa. Hay un dicho que dice que nos transformamos en aquello que contemplamos. Por eso nuestro versículo de hoy es tan importante. Así que, vuélvelo a leer. Si tu cabecita está llena de videojuegos, fantasía o programas de violencia, quiero darte la mala noticia de que te transformarás en eso. Y la vida, el día a día, exige realismo, buenos modales y buenos pensamientos. Debemos disfrutar nuestra mente de cosas buenas y mirar ejemplos positivos. ¿Has leído el primer mandamiento? Allí, en Éxodo 23, dice que Dios nos invita a no anteponer nada entre Él y nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, Dios quiere que deposites tu mirada en Él y te asemejes a Él. Cuando Adán y Eva recibían la visita de Dios en el Edén, lo miraban cara a cara y charlaban con Él. Hoy podemos mirar a Jesús a través de la Biblia o a través de nuestros padres y maestros cristianos que nos dan un buen ejemplo para seguir. ¿Qué contemplas o qué debes dejar de mirar? Quizás solo sea una cosa o tal vez debas hacer una lista e ir tildando lo inadecuado, lo que se interpone entre tú y Jesús. Ezequiel vino a visitarme hoy a la biblioteca donde trabajo. Fue mi alumnito en quinto grado hace algunos años atrás. Era muy travieso. Hoy me contó que a raíz de que su amado abuelo había muerto, él estuvo muy enojado con Jesús. Y esa tristeza había apartado su mirada infantil de los ojos divinos. Ahora está en quinto año de la secundaria. Cada vez que viene de visita, pasa a saludar a su seño, o sea, a su abuelito. Hoy me contó que volvió a predicar otra vez y que pudo contar cómo Jesús lo alcanzó y le tocó el corazón. Puedo ver en él todo lo hermoso que Jesús tenía preparado para su vida. Estudió a su buen hijo y compañero. Todos nos sentimos orgullosos de lo que ha logrado. Ezequiel puso sus ojos en Jesús. Y el tierno amigo cuidó las avenidas de su alma para que solo llegaran a su mente cosas buenas y edificantes. Ah, me olvidaba decirles que Ezequiel es un futuro pastor y va a ayudar a otros a contemplar a Jesús también. ¿Quieres ser transformado? Ten cuidado con lo que contemplas. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Querido Jesús, hoy queremos mirarte solo a ti. Te pedimos que tú puedas transformar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Abrazo tototes de oso. Se despide tu amiga linda. Hasta luego. Devoción matutina para menores. Un rayito de luz para cada día. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!